¿Estás un problema serio cabrito? ¿O estamos un problema nosotros acá? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mamabuevos! ¡No! ¡Mamabuevos! Oye, gente, estamos aquí desde las 2.30. ¿2.30? Desde las 2.30 de la tarde aquí. ¡Juntos habíamos empezado en punteles! ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. Recién, recién apretaron los cabros. El botón para salir en feo. No, no, es que no fue problema de los cabros. Fue problema del sistema. ¿Del sistema? Del sistema, porque el sistema cuando salió de aquí, como que se enreó los cables. Se enreó los cables de aquí para allá. Es que hoy día es miércoles. Hoy día es miércoles y no queréis ver nada. Oye, ¿todo de nuevo entonces? Todo de nuevo, ya. Vamos, espérate, ya. Desaparece, ya. Ya, ponete la mejor música de yo ser en Lira. Ya, 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 cabros. Ustedes nos dicen, ¿ya? Listo. 3, 2, 1, ¿o no? Vamos. Ahí, ya. Vamos entonces. Conceladnos. Vamos. Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos ustedes? Sí, es miércoles y está iniciando con todo. Ahora sí que sí. Al ritmo de Moiquito. Oye, el tricato, ¿no? Que se cobran. Oye, pero ¿cómo? Bueno, compadre. Bueno, compadre. Bueno, compadre, ¿cómo estáis? Oye, ese no hay el tricato. Oye, al Ronald se le salió un WN. No, no, sí pasó peor. Se le cayó. Toma, compadre. Ahí lo tiene el WN. Oye, saludamos a toda la gente entonces que se está conectando en este momento a través de Facebook, que nos está viendo. Y ahí rápidamente, ¿usted qué es lo que va a hacer? ¿Va a compartir esta transmisión? Por supuesto, va a compartir a través de Facebook, somos todos, recuerden que estamos saliendo en vivo y en directo. Le damos la bienvenida a toda la gente día miércoles 16 de noviembre. Estamos iniciando esta jornada con cerca de 32 grados en la columna de Buños en Inglaterra. No, 32 grados. 32 grados. Hace más calor que la... Oye, y están cayendo los patos azados. Están cayendo los patos azados. Están cayendo los patos azados. No, Gabriela, oye, a cuidarse del sol, chiquillo y chiquilla, mira, si no van a andar con esta marca, mira. A ver. Mira. Ah, cállate. Mira, cada vez tengo... Estoy más negro, mira. Cállate. El tuyo. No, yo estoy cuárico con el sol. Podrís mostrar el poto para cacharro, ¿no? No, 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 no. ¡Epa, rota! ¿Cómo va a contar el poto? Ten el poto blanco, ¿no? Sí, ten el poto blanco. ¿Quién te lo mostré? No, 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 no. El calor, ¿eh? No, 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 no. Más ratito capaz que... No, tampoco, no, tampoco. No, 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 no. Oye, ya, es miércoles. Oye, en un trekking puede ser, ¿po? Sí, ahí. Que me alcancen a ver el poto. Si me ha ganado de que piquín. Si me ha ganado el sol, por ejemplo. Ahí, rapidito. Él nunca toma sol, así que es necesario. Oye, oye, lo que... Un eclipse, ¿eh? Ja, ja, ja. Oye, a mí me recomendaron tomar sol. ¿Sí? Tomar sol, sí. Sí, recomendaba. A ti también te recomendaron. Sí, la verdad que es algo energético por ahí, así que... Sí, energético. Por el cerro, ¿no? Por ahí, por el... Pero ahí lo vamos a explicar. Sí, exactamente. De ahí lo vamos a explicar. Hoy yo se me libre a día miércoles, mitad de semana, por supuesto, esperando que tengan toda una gran jornada. Ya. Está haciendo bastante calor, ¿no? Oye, no, hace mucho calor. Yo quiero que vuelva el invierno luego, no más. Yo también creo que llegue el invierno. Que lo doy en invierno, ¿sí? Para andar con un chalequito. Podría ser ya llegar en mayo, por ahí. Pero ahí no estamos en el verano, por loco. Junio, julio, julio. Julio. La verdad que el verano... Mejor mes. No me gusta mucho. O sea, me gusta así por otras cosas, pero no me gusta tanto por... ¿Por qué te gusta entonces el verano? Para compartir en la tardecita. Y se enelada. Y se enelada. Se viene la pisa enelada. Se viene. Se viene la pisa enelada. Para celebrar. ¿Qué celebramos? Recuerdo que juntos pasamos un duro momento. ¿Qué celebramos? Que nos quehamos en la primera división. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos? No. Oye, hoy día miércoles celebramos. ¿Sabes qué estamos celebrando? Que está jugando Chile esta hora de la tarde. Yo celebro. Cuando son las 14 con 47 minutos está jugando Chile versus Polonia. Oye, no podríamos poner... Oye, Polonia no. No, aparte que en Polonia... Polonia no. Oye, Polonia, Putin se fue en la ola. Oye. Se fue en la ola. Está cuática la cosa. Oye, ojo con los cabrón allá que están en Polonia porque hay que estar atentos. Atentos con la tercera guerra mundial, chiquillo y chiquilla. Así que junten agua, cabrito, junten agua. Ay, ay, ay. No los queremos alarmar, no los queremos alarmar. No, por favor. Pero hay una situación complicada en Europa. Yo vengo llegando a Europa hoy día en la mañana y la verdad que está complicado allá. Ah, por eso. Sí. Por eso corriendo. Fui al barrio May. Ah, ja, 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 ja. No, pero ahí si vayas May, lo comparáis con China, vos. No con Europa, vos. No, que China, eh. No, 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 no. Oye, hay que hacer cuando entra ahí a... El chino toca con plan, con plan, toca con plan. Oye, hay que hacer cuando entra ahí a un local chino, ¿no? ¿Qué dice? Chino. Toca con plan, toca con plan, toca con plan. Bolso, 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 bolso. No entres bolso. Oye, son cuáticos los chinos. Sí, los cuáticos. Yo me decía que son chiquititos. ¿Qué? Oye, tú pensáis que están peleando. Mira, se están saludando. Yo te voy a decir hola, ¿cómo estás? Y te van a decir, ¿ah, te ponía un chavo? No, 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 miércoles. Oye, son cuáticos los chinos. Oye, son cuáticos los chinos. Oye, ¿teníamos una experiencia con un chino? Así como de local, no, experiencia de en otro sentido. ¿Cómo qué? En la experiencia del local. Por eso te estoy diciendo. Sí, pero ¿cómo es? ¿Cómo qué? Pero ¿cómo es? Cuando han ido a los chinos. ¿Qué te han dicho? Ay, te ponía, te ponía, te ponía, te ponía. Ahí empiezan a gritar. Cállate yo. Cállate. No, no, son simpáticos. en la cara se lo da que está muy cargado. Oye, lo bueno es que las papas fritas son buenas de los chinos. Son buenas. Es que mencionar que las papas fritas que venden acá en la Plaza de Armas en la Comuna de Wins son bastante ricas, típicas de hace varios años. Historia, historia. Yo desde que tengo noción que los chinos venden papas y la verdad que, bueno, antes valían una lucita, obviamente, y te entregaron así un saco de papas. Hoy en día van un poquito más, pero aún así te entregan hartas papitas. No, está buena, sobre todo ir a comprarla a una de la tarde después de que el aceite pasó por 100 más o menos fritangas. Bueno. Por un par de ratones ahí. Ah, mentira. Oye, así que, no, bueno, bueno, así que, día miércoles jugando Chile, Jocelyn, ¿tú sabes cómo va Chile? No, no sé, ¿no sabéis? Vamos a buscar al tiro. Oye, ¿por qué no nos buscamos y no estamos ahí? 0 a 0 entre el tiempo. Oye, 2-0. Uno va a cada lado, Jocelyn. Vamos, 2-0 entonces. Alexis Sánchez no ha hecho nada, tampoco Arturo Vidal, así que. Arturo Vidal está lanzado el hombre, pero está bien, está bien, ¿sabéis por qué está bien? Porque salió a defender a Libertadores, tiene que celebrar el hombre. Pero Ronald, es un referente, por Ronald, es un referente. No lo pueden estar afirmando porque el hombre no se puede ni el cuerpo. No importa, lo malo es que es persona pública, es como que tú tienes el fin de semana así y soy persona pública. No, porque yo sé a dónde nomás, yo sé a dónde nomás, ¿viste? También es persona pública. Pero por eso, no podí en esa instancia, más encima que estés en riesgo porque hay arriba un bus y te podís caer, un accidente ahí y el guardia ahí todo el lado de la firma. Yo haría lo mismo que Vidal, la verdad. Hasta lo ojo intentar abrirse, loco. Celebraría con todo y al otro día me pongo a entrenar con todo de nuevo para salir a ganar. No, nada que ver. Imagínate tú, a ver, algún artista, algún músico que te guste, por ejemplo. Nunca, ningún músico de parte que he visto. Justin Bieber, Justin Bieber. No me gusta Justin Bieber, por Ronald. Baby, 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 no. Imagínate, es capaz que también estáis en sus festivales, entren en un yate y también se porta mal, pero es cantante y por eso no se le critica. Al futbolista siempre se le critica. No, es que al cantante igual se le debe criticar porque todo me fume. Si al final es persona y si quiere pasarlo bien y si quiere pasarlo bien lo pasa bien nomás. pero la ha hecho piola, la ha hecho piola cualquier artista, pero este loco no. No, está bien. Aparte no, terrible fue una, no, no, no. Oye, yo, mira, ustedes chiquillos arriba, ustedes que les gusta un poquito el fútbol, si fueran como Arturo Vidal, tuvieran todo lo que ha ganado Arturo Vidal y salen campeón de las libertaduras, ustedes celebrarían corta. ¿Quién dijo eso? Corta. ¿Quién dijo eso? ¿Tú, Sergio? El Sergio, ¿viste? ¿Y te gusta el fútbol, Sergio? Pero hay que celebrar, imagínate, Sergio sale campeón en la vuelta al Tour de Francia. Segura hace un en vivo, dice, este es mi primer trago, este es mi trago número 40, ¿viste? No, no, no hay que ver, cabrón, hay que celebrar como uno quiera, como uno quiera. Oye, ahí tenemos los resultados, entonces estamos en el entretiempo y vamos 2-0. 2-0, uno va cada lado. Un cero para cada lado, así es. Oye, es más bonita la bandera de Chile que la de Polonia, sí. Sí, Polonia alto, fea, ¿no? Es como que la bandera de Chile afuera toda blanca arriba, mira, sería Polonia versus Polonia. Oye, oye, ¿tenemos estadística o no? Así como con el... A ver, para la apuesta del segundo tiempo, el gol está pagando 1-50. Oye, ¿podemos hacer una apuesta o no? Si hacemos un video en directo. Hagamos una apuesta, volví a ver y ya, apuesto todo lo que tengo en mi bolsillo. Ya. Nada. Un confort con poco. Un confort usado. Un confort con poco. Oye, sí, la verdad que yo estaba viendo hace poco rato cómo iba Chile en estadística, más o menos cuatro remates cada equipo, tres corners cada equipo, como bastante parejo, lo más probable es que empaten 2-0. Oye, pero Polonia tiene algún referente o no? Oye, ¿qué referente? Tiene un jugador mundial. ¿Por eso? ¿Por quién? Robert Lewandowski. Ah, no lo caché. ¿No lo caché? Yo te lo explico quién es. Ya es. Era un goleador del Bayern Munich, goleador mundial de la talla más o menos de Cristiano Ronaldo, de Messi, pero él juega de delantero solamente y no es tan, como que no es tan marcado por la prensa en sí. Es un goleador obviamente delito. Él es bajo perfil, delito, bajo perfil, delito, más curado que todos juntos, pero bajo perfil. Ha ganado títulos, pero ahí piola, ¿por qué? ¿Lo has visto curado o no? Sí, ¿cuándo? En las redes sociales. Móchate una fotito. Hoy en día está jugando en el Barcelona. Del moreno ese. Barcelona, ¿es moreno, no? No, no es moreno. Pero oye, si en Polonia igual hay uno moreno, es como tu piel más o menos lo más moreno. ¿Moreno? Sí. Yo sería como un africano allá. Más o menos. En Polonia, por eso me gustaría ir a Polonia. Más o menos. La verdad que me gustaría a Polonia porque allá sería como Brad Pitt en la versión morena. En mi familia, en mi familia tenemos a un primo de mi mamá, como de segundo grado, que vive en Polonia. ¿En Polonia? Sí, vive en Polonia. ¿Y de cuánto es la colonia más o menos que vende? ¿Cuánto vende las colonias, para que hagamos negocio, que es colonia de ustedes igual o no? Bueno, si ustedes me empiezan a encargar colonia, yo les traigo ahí para que ustedes... ¡Mola colonia! Oye, igual que hay cosas mona colonia o mona huevo o mona fiesta, vayan a seguirme nomás en Instagram y ahí va a encontrar. Ahí estamos viendo al moreno. Ahí está el moreno. Oye, pero igual tiene su año, ¿no? ¿Quiere que tiene? No, debe tener más o menos unos... ¡Ya! ¡Oye! Mira, no te la mandaron a decir con nadie. No, ya sé quién es ese. No, ya sé quién es. Oye, debe tener más o menos como... No, no, no. No, no, si ya sé ya. 34 años más o menos robo la mando a ti. ¡Ah, es un lolo, po! 34 años, mira. es un lolo, pero se ve mal. No, lo que pasa es que son deportistas de alto rendimiento, entonces entenderán también que... Imagínate entrenando... un metro ochenta y cinco. Dieta full, obviamente tiene porcentaje de grasa muy bajo, entonces, ¿qué pasa? Que se le marca un poquito más rápido la arruga. Yo estoy en alto rendimiento, por eso ustedes me están marcando la arruga. No, sí que no. Tú sabes que estás entrenando todos los días. ¡Ah! 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 Oye, oye, escucha el salario que tiene. Igual al de nosotros, 23 millones de euros. Oye, pelo y pelo, pelo y pelo. No sé en qué municipio ya trabaja este hombre. el euro, ¿a cuánto está? A ver, vamos a buscar el tiro. ¿Cuántos son 23 millones de euros? Eh, espérate. ¿Eso es diario? ¿O no? Cabros, el euro está... Pero no, pues pone... Pero pone 24 millones de euros, ¿cuánto es peso chileno? Mira, un millón de euros, ¿cuánto es un millón de euros plata chileno? Oye. ¿Entre cuál? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre Robert Lewandowski y yo? El jugador y tú, el colorpo. De partida. A ver. De partida. ¿Cuál es la diferencia, Jocelyn? Que a él le pagan por jugar a la pelota, la verdad. Y tú tenés que pagar como 30 lucas por ir a jugar. Y uno tiene que pagarle el arriendo de la cancha, el árbitro más encima que son malos, el tercer tiempo. Oye, ¿un pititore ponte tú? ¿O no? Un pititore. Propone 24 millones de euros. ¿Cuántos espesos chilenos? Si te vas a limpos, mira, ponlo ahí arriba. aquí. ¿21 mil millones? Yo la meta. 21 mil millones. Aproximadamente. al mes, ¿no? Al mes. No, pues eso es anual. ¿Al año? No van a ganar tanta plata al mes. 24 mil millones. No sé si es un jugador delito de sí, si en el fútbol igual la mafia. Oye, lo que sí, hay que mencionarlo, que el fútbol es un deporte, obviamente, colectivo. Que se gana hasta el lujo. No todos, no todos los futbolistas, porque hay futbolistas, por ejemplo, hablando acá, a nivel nacional. Lo que dice el director tiene totalmente la razón. Juntamos todos los sueldos acá de prensa y no llegamos. No, no llegamos ni a un futbolista chileno. No. Ni siquiera, no. Pero Ojo, no todos los futbolistas. Ni el día de este cabro, ni el día de este cabro que tiene un loro. Un loro. No, yo creo que más o menos. Oye, futbolista elite, 24 mil millones al año se gana. Ya. Futbolista chileno, más o menos de primera división, que puede estar jugando en un equipo X. ¿Al mes o al año? No, al mes puede estar ganando cinco palos, cuatro palos. Un futbolista como medio. Uno que es más o menos malo, así como que está recién iniciando, quizás, o un juvenil, un millón, dos millones. Ya un futbolista más o menos con experiencia, 15, 20 palos, por ejemplo. Entonces, el futbolista chileno no gana mucha plata tampoco, mirándolo desde el punto de vista comparado con Alexis Sánchez, Arturo Vidal. Ellos ganan mucha plata porque juegan en Europa, porque han hecho una carrera extraordinaria, obviamente, y ganan, no sé, 100 millones mensuales. Pero, por ejemplo, si se tuvieran que traer a este alcohólico que le dicen. No, bueno, alcohólico, al rollo, Mandosky, va acá. No, pa. Ah, Arturo Vidal. Ja, ja, por ejemplo, Arturo Vidal va a llegar luego. No, oye, va a llegar pronto a jugar a Colo-Colo. Arturo Garrafa. Va a llegar pronto a jugar a Colo-Colo porque... pero cuánto más menos le podrían pagar a Arturo Vidal. yo creo que Arturo Vidal no se viene por menos de 50 palos mensuales. Ya en decadencia de su carrera, ya pensando que viene a jugar quizás los últimos tres años acá, menos de 50 palos no gana Nika. ¿Y quién sería como el que más podría ganar? Él. ¿Alexis? ¿O él? No, él, yo creo que Arturo Vidal viniendo acá a Chile pero obviamente va a depender... otro dato, mira, dieron. Sí. Valdía que ganaba 80. 80 palos. Pero había un tema de que Colo-Colo le pagaba un resto y también el tema de marketing. ¿Por qué no fuiste futbolista? Es que yo me di cuenta que era malo, entonces no quería seguir gastando plata en pasajes y sabía que ya no iba a llegar a ningún lado. Estoy entero malo, loco. Y me decía que tenía que entrenar solo a Ñuñoa. Imagínate Caracol Azul con 11 años, 12 años. No, y aparte que también estaba en el proceso. Pero sí me dejó el diaracho o andaba solo en Santiago. También están en el proceso de buscar estadios y todavía no lo logran. Sí, encima me acuerdo que estaba... Incluso justo la boca cayó a quiebra y teníamos, lo único que teníamos era el burro, Luis Miguel. Era un terreno así... Sí, es verdad. ¿Y a dónde eso? Mira, te lo voy a buscar acá porque la Jose no me cree nada a mí. No, es que no te creas, Ronald. Tú a veces me dices muchas patrañas. Burro, Luis Miguel y siempre le hacen memes. ¿Pero cómo eso? Es el burrito de la U porque era lo único que había en un terreno un burrito que era de la U y se llamaba Luis Miguel. Ya, entonces ahí tú le ibas a ir de la guita. No teníamos nada, no teníamos ni siquiera para darnos para el pasaje después, así que... Oye, chiquillos. Lástima, lástima. Recuerden que esta semana que esta semana que hay habemos concurso. Habemos concurso. ¿Qué podemos ganar con Selig Lira? Sí, 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 sí. Una garrafa así. Una garrafa así. Invitamos a Alvidal, invitamos a Alvidal y se la raja con la salasa. Toca compla, toca compla, toca compla. Tenemos unas entraditas para la casa del viejito Pascuero, Ronald Cueva. Mira. Hago magia, mira. Mira magia, está haciendo el ruido. Hoy tenemos entonces estas entraditas dobles para la casita del viejito Pascuero y tan solo usted, hoy día, ¿cómo no vamos a ser Ronald? Hoy día la gente debe estar atenta. Por WhatsApp, por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp. Sí, tiene que mandarnos la respuesta de cómo se llamaba el burro. Sí. Oye, ¿ya? ¿Cómo se llamaba el burro? ¿Cómo se llamaba el burro que lo nombró el Ronald Cuevas? ¿Ya? Pero antes, antes tiene que decir, ya, por ejemplo, hola, yo, hola, soy yo, Céline, ya el burro se llamaba tanto, ya digan su nombre para saber quién es, ¿no? Rápido, oye, pero solamente el primer WhatsApp que lleguen. ¿Ya, al primero? El primer WhatsApp que llegue. O todos, ya el primero. O los dos primeros. Ya los tres primeros. Ya los tres primeros WhatsApp que lleguen con el audio van a ingresar a la tómbola. Mira, ya tenemos muchos. Oye, tenemos como cerca de 30 papelitos ya más o menos. Son todos de María Carrillo y Nilda Carrillo que han participado todos los días. ¿Cómo tenemos 30 papelitos? Papelito. Ah, papelito. Sí, porque después la gente empieza a pensar mal. así que rápidamente váyase al WhatsApp que claramente usted lo tiene anotado en su celular que es el más 5, 6, 9, 21, 92, 68. Sí, sí, Colombia, sí, ahí. Saludamos a la Guadalupe hoy y vamos a saludar por supuesto a toda la gente que nos está escribiendo a esta hora de la larga de la red del Facebook. Sí, buen somos todos. Saludamos, saludamos. Guadalupe, no cosa. ¿Qué nos dice? ¿Cómo están? Acá estamos súper bien, Guadalupe. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, la Arilis, que ayer de hecho que estaba súper contenta y ahora mismo saluda, dice, hola, hola, ya los extrañaba, dice, lo malo es que se me pega a cada rato la transmisión, dice, maldito, ¿cómo nos dice así? Ah, maldito. Ah, se está ahí, oye. Anely, ya. Vamos a sacar el chihuahua, a mí no me hables nada como tiburón, pescado frito, yo te digo al tiro, yo me entero malo. ¿Por qué nos decís, maldito? No, maldito, no, pared, Oye, ya. Te vamos a sacar una muela. Oye, no, está bien que tú sigas a través del celular, pero con respeto, por, no se lo nunca, no. Pero la verdad que, Arely tiene razón, mira, la verdad que la señal de WOM está súper mala, claro, mala, Movistar mala, Entel mala, es que ya, ¿qué? ¿Qué está bueno en esta vez? Está todo malo, está todo malo, está todo pésimo. Oye, saludamos también a la Cota Constanza González Cárdenas, más conocido como la Betty, dice, estoy con un ojo en Betty la fea y el otro en el teléfono. Buena con tu hermana. Viste que la Beatriz... Oye, Betty la fea, pero esa serie es más vieja que el hilo negro, po. Oye, qué vieja esa serie. Oye, pero, pero, mira. Oye, de nuevo. De nuevo, 2-0. Estoy acumulando, estoy acumulando nomás. Oye, Betty la fea igual es buena, es buena. ¿La he visto tú a esa serie? No. O sea, cuando chico parece que la veía, pero la verdad que no. ¿Y el baile de Betty la fea? ¿Cómo es? ¿Así? ¿Así? ¿Cómo es el Peter Languila? ¿Ahí? ¿Cómo es el Peter Languila? Ahí, pues tenés que saltar un poquito ahí. ¿Ahí? Oye, ¿y por qué estás viendo Betty la fea? ¿La están dando en Netflix? ¿La están dando? No, porque la están dando en un canal de televisión. Ah, mira, qué buena, mira, qué buena, qué buena, qué buena. Oye, ¿señamos con los saluditos? Sí, por supuesto, cuando son las 15 con 0, tres minutos, recuerden escribirnos a través del Facebook. Oye, mira, ¿quién nos escribe? Luis Flores. desde San Antonio, después de bastante día, ¿cómo estáis? Lucho. Lucho, Lucho, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está el clima allá en San Antonio de Chile? Es verdad que los lobos marinos andan comprando ya casas allá, te están preparando. Oye, los lobos marinos están tomándose los terrenos, loco. Y los pelícanos están brígidos, así que atento a la gente que ande por allá. Cuidado, que los pelícanos te pueden caer ahí. No, esos andan cuáticos, te quitan el ceviche y después te mandan la que te conté, así que ojo ahí porque vomitan desde los aires. ¿Está hecho un pelícano o no? No, un pelícanos, una gaviota parece que, pero era poco. Era así como todo esto. Ah, verdad que ya dijimos eso. Ya dijimos. Oye, la Cota González. ¿Qué dice? Dice, ¿volviste, Luis Flores? ¿Volviste, Lucho? Volvió. Buena, 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 Luchito. Parece que lo teníamos. Volvió con todo porque salió del clóset, estaba escondido. Parece que estaba bloqueado Luis Flores. Yo creo que estaba invernando Luis Flores. Está también, puede ser, está invernando dentro del clóset, pero bien, pero bien. Oye, que dice, hola mis chicos súper poderosos, de mi Temuco abajo. Ahora superando a ambos conductores, por supuesto, y a quienes están en la dirección aquí, Calorch. Oye, mira, Temuco. ¿Conductores? Conductores, conductores de bus. Vamos, la conducción. Eso es. Cuidado, 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 cuidado. Oye, hablando de conductores, Ronald, allí me pasó algo súper raro en mi auto. ¿Qué te pasó? Iba llegando a mi pueblo y sentí como un olor raro en el auto. Ah, no, te tiraste un pumpo. Ah, no, la dios, el leno de. No, te mandaste un pumpo. Sí, dijiste que habías comido polomón ayer. No, pues sentí como un olor a quemado. Oh, así que en cualquier momento llego, como Pedro Picapier aquí. Oye, la verdad, sentí tu olor a quemado, pero es que había encendido ayer. ¿Puede ser eso? Sí, el aire, la verdad que ayer había un encendido tremendo acá. Yo creo que somos lo peor, somos lo peor, lo peor, lo peor aquí en el planeta Tierra. Yo creo que fue, yo creo que fue, intencional, él diciendo que hay allá en Cantillana y los cerros de Acura. Hay un incendio, sí, hay un incendio. Así que, gente, por favor, si usted va al cerro, de partida baje su basura. Baje su basura. Va a empezar. Y no vaya al cerro. Sí, y si va, y va a ir a fumar, que lo encuentro ilógico también, subir el cerro, esforzarse y fumar un cigarrito. No, ya, cabrón, no vaya a fumar. Fumar arriba. Es ilógico, no sé qué piensa esa gente. Por último, si va a fumar, apague ahí, vaya con un poquito de agüita, apáguelo y se lo lleva también. Porque yo creo que los cigarros son un tema, una combustión tremenda en los cerros. El papel también, pero así que, gente, por favor, por favor. A mí se me pone alguien fumando al lado mío, yo me prendo al toque. Por favor. Por favor, gente, no sé que yo no tengo ningún problema de que la gente fume, si la gente es libre de hacer lo que quiera. Ya, voy a estorbidar también. Ah, ¿viste? Te estáis mordiendo la lengua. Te estáis mordiendo la lengua. Donald, es plantear un tema nomás. ¿Y para qué le has dado? Es que tengo una pelusa, tengo una pelusa. Así como para los futbolistas, porque cuando los futbolistas... No, es que tengo como un pelito blanco que no me lo puedo sacar así, como que me meto el dedo así. Es un moco. Es un moco. Por ahí parece que hay una pelusa. Es un moco. Tengo un loro. Oye, selección chilena, ¿tenes huella? Estáis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 47 minutos. Cero a cero todavía. A cero a cero todavía. Ya, pero dejémoslo ahí, ¿no? ¿Lo podemos dejar ahí o no? Ahí, ahí. Estamos bien directos. sí, sí. Estamos bien directos. Entonces, gente, por favor, cuide los cerros, cuide los parques, cuide los humedales, los ríos, todo, todo, cuídelo, por favor. Y cuídese eso también. Y también. Eso del río. Ya son más pensados. Oye, chiquitón. Oye, pero estamos hablando del río. ¿Tú te cuidás de eso o no? El tema del río, sí. Hay que cuidarse de eso también, por chiquillos. Siempre cuidado. Hay que ser siempre responsable. Limpio y limpio. Y limpio también. ¿Tú eres limpio o no? Yo soy súper limpio. O trato de ser súper limpio, la verdad. ¿Cuando hay río, dejáis el río limpio? Sí, obvio, a lo más orino, pero es lo mismo. No, mentira, no. Con suerte me mojo los piecitos porque la verdad que tú me dijiste que estaba contaminado, entonces me da miedo. sí, gente, no vaya a Valdivia, el río de Valdivia, porque viene contaminado el agüita. Así que después si anda rascándose el cuerpo es por el agüita del río. Así que ojo, yo paso el dato nomás. Mira, ahí al río me gusta ir por ejemplo ahí con amigo, amiga, por hola, por supuesto, a estar con una de estas sillitas de playa, acostado bajo la sombra, conversando ríos. Sol, playa, y ahí relajarse, escuchar el agüita, cómo corre. ¡Oh, un submarino! Oye, eso podríamos ir a la playa, ¿no? A la playa y al río. No, vamos a la playa, vámonos todos hoy día a la playa. ¿Cuándo? Hoy día ya le paro y volvimos mañana en la mañana. Ya, se armó. Hoy día nos vamos a la playa y mañana volvemos al toque a entrenar. ¡Vámonos a la playa! ¡Oh, oh, oh! Vamos a la playa. ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a la playa. oh, Pero tú no vas. Tú no vas con la madera. Vamos a la playa. La gente no va, oye, no va. Le digo al tiro yo y el camarada va bien. ¡Eh, Harley! ¿Por qué no voy a ver? No, porque va a decir, es que no puedo. Es que no puedo. No me dan permiso. ¡Ya! Oye! ¿Qué pasó? Entonces, ¿habrá llegado algún WhatsApp? no llegó algún audio. Eso te iba a preguntar para hablar, ¿hay llegado un audio o no? Llegó algún WhatsApp. Como que el Hampton nos trabaja casi al mismo tiempo. Sí. ¿Cuánto? ¿Llegaron? ¿Cuánto llegaron? ¿Llegaron varios o no? No, se colapsó. ¿15 WhatsApp? ¡Tanto! ¡Cauchera! No para, no para el WhatsApp, no para. Pero démosle play desde abajo hacia arriba porque dijimos que a los tres primeros. Los tres primeros. Y hay uno, hay uno solamente. Bien. Oye, pero para que se ilusionen, pero para que se ilusionen, combinado. Combinado. Los chiquillos dicen cuál fue el primero y el segundo el tercero. Eso es un combinado 80-20. ¿Les parece? Ya, combinado. Combinado. Este no sabemos si llegó, pero último es el primero que quedó. Combinado. Ya, saludos, saludos, para no cante la pílcera. Salud, saludos. Ya, pero también está el mío, el COVID. Ya, vamos a escuchar el primer audio. ¿aló? ¿Era el burro Juanito? ¿El burro Juanito? ¿El burro Juanito? ¿Quién dijo eso? ¡Lareli! ¡Lareli! Dijo el burro Juanito. ¿El burro Juanito? Ya, ya está, ya. ¿Seguimos? ¿Seguimos con él o no? ¿O le decimos al tiro que sí o que no? A ver, otro. Vamos al otro. ¡Aló! ¡Aló! Vamos. El burro se llama Luis Miguel. ¡Ah! ¿Luis Miguel? ¡Luis mi! ¿Quiere un burro que se llame Luis Miguel, María Garrido? Mira. ¿Ya? Ah, ya tenemos otro, pero ahí lo vamos a mostrar. ¿Ya? Hay todas opciones. Sí, es válido. el burro Juanito. El burro Juanito y el Luis Miguel. El Juanito. No vayan a decir burro Ronald, por favor. ¡Ja, ja, ja! Ya, Ronald, si nadie te tiene tanta fe. Oye. 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 No, el burro de porfiado. Oye, la idea es que es mal pensada. No, por eso, por de porfiado. Oye. Raúl. 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 ¿Qué ha comentado Raúl? ¿Mandó un audio, no? ¿Audio? Escrito. por Raúl, tiene que ser audio. por Raúl. Raúl, tiene que ser audio. Ni siquiera lo vamos a leer. No, tiene que ser audio. ¿Cierto? Oye, ahí comenta Raúl, burro. No, yo le digo por lo porfiado. Sí, por si nadie te hizo Tú me diaste una palabrota ahí de la fe. nada que ver, por Rona, nada que ver, nada que ver, nada que ver, Rona. Oye, saludamos también a Yaneth Borque que está en sintonía cuando son las 15 con 12 minutos. ¿Qué nos dice la Yaneth? Hola chicos lindos. Hola la Yaneth. ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol de Chile! no es yo de verdad que te creí yo le creí oye es que fueron al bar lo anularon y se tomaron algo pero aquí dice gol anulado y no podemos ver la repetición veámosla nos mintieron nos cansamos por las puras anulado oye lo anularon yo de verdad lo celebré como del corazón así como el gol casi gol de pinilla así más o menos oye ya nos sigamos con los comentarios no tengo agua no si no quiero agua tú eres por yo ya toma no si no quiero agua ya toma no quiero ya toma ya toma oye dice es mi vecino ese chinito es lo más simpático que hay dice la cota el chinito de los chinos la cota le tiene muy buena al chino el chinito de la papa de la papa frita ese mismo el cari papa frita no no es que el cari papa frita lo mencionamos acá con Josephine porque vende papa oye no si oye ya oye si la gente igual te ve la gente ve ya que fue que dijo eso que el ronado repitió que fue el matileiva el matileiva el matileiva el matileiva un beso para paul y cariño a todo el equipo del winston todos cuídense del calor dice abrazos oye la paul y vivía andaba con sombrero negro se creía tequila es que lo que pasa es que la paul y gol gol ah de deporte recorreta pero la paul y que la paul y hoy día te iba a decir por qué siempre andan tapallita porque la paul y tiene que proteger su piel si pues verdad eso es verdad bueno y toda la gente verdad a protegerse oye Janet Borke se suma si playita playita se suma a Janet Borke va a la playa o no pero que Janet Borke no no se si se sumaría a la playa tu crees que se suma lo veo difícil difícil yo lo veo también es verdad dijo que tenia que pedir permiso así que bueno Janet tu tienes que pedir permiso que nos comente en vivo y en directo que nos diga si que nos comente no va oye pero así ya así pero un ejemplo así como una hipótesis quien se sumaría a ir a la playita sin pedir permiso de la gente si de la gente también de la gente y a quien se sumaría chiquillo y chiquilla si para ir a la playa por supuesto ahí nos hospedamos donde Luis Flores para que obviamente este atento Luis Flores igual nos tengo unas camitas preparadas si por también si tiene patio ahí para obviamente acampar si a mi me gusta acampar yo feliz llevo la carpita solamente necesito un bañito yo care palo ahí aleanto la carpa si en la interpelio por supuesto donde se levanta estoy tranquilito así que no hay ningún problema oye la cota vos habéis sido una duda dice oye es cierto que Matileiva fue Mr. Wynn mira si participó el Matileiva pero no sé si o no estuvo cerca en los premios finales me parece Jorjito yo creo que nos puede corregir esa info no si parece que fue la primera semana como el 2000 ah no ganó 2018 2019 2019 2019 parece que era el verano del 2019 por ahí participó en Matileiva si no pero pero Matileiva Matileiva si si estuvo participando así que no aparte que eso también le ayudó y le ha ayudado también a desenvolverse en temas de personalidad porque el Matileiva la verdad que es un chico súper trabajador en el sentido de el periodismo es seco la verdad que el Matileiva es extraordinario así que que sigue así nomás porque va para arriba para arriba oye si no se si se cuidará al Mr. Queen en esta oportunidad no creo no lo he visto en las redes sociales no lo he visto en las redes sociales como como haciéndose publicidad porque ustedes saben que esto es como con light en el face a lo mejor debe ser que el Matileiva ya ahora anime Mr. Queen puede ser diferente porque Matileiva ahora es todo un animador entonces está ahí directamente como dice el Ronald en esa línea así que nada más le mandamos un saludo gigante al Matileiva que está allá diciendo puras cosas allá arriba oye mira yo estoy en el Yeco Algarrobo en el Yeco está al lado de la Mirasol entonces por ahí está un Algarrobo así que un saludo grande a toda la gente que está en Algarrobo por supuesto oye me encanta Algarrobo la verdad me gusta bastante es violita tiene bastantes lugares donde ir a la playa por supuesto el agua es heladísima pero es bonito es bonito el sector la María Garrido se le diría a la playa pero en el invierno porque no le gusta el sol para nada más bien mucho calor me desespera oye sí es que claro la mayoría de la gente más encima que la María Garrido está acostumbrada a un clima más más sureño más frío por supuesto así que no pero yo si voy a la playa me gusta bañarme no a mí no me gusta ir a un partido sea de mañana de tarde o de noche no me gusta bañarme en la playa me tiro igual a mí no me gusta bañarme en la playa pero te bañas igual oye a ver ah será cuánto tiempo van oye yo aposté que había más de cuatro goles en ese partido 57 minutos 57 minutos dije no Chile Polonia Chile va a ganar 3-1 no pero es que ya no voy a apostar a Chile siempre tengo fe a Chile te apuesto de aquí a que sean las 3-29 más o menos va a ir atento Chile 2 ya Polonia 5 más o menos ya contaste oye pero ¿cuáles son los que iban a estar en en el Qatar en el Mundial no 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 en ahí para ir a jugar ¿cómo se llama? en la lista en la lista ¿cuáles eran los citados? ¿los convocados? eso puede ser la verdad que no vi la lista pero sí entre por ahí que leí que estaba Alexis Sánchez me parece ah está Alexis porque Luis Flores dice Alexis se la está jugando solo solo contra Polonia que cuero dice viste estaba muy solo que crack la verdad que sí a mí la verdad que como juega Alexis Sánchez creo que es uno de los mejores en la selección chilena de los últimos tantos años la verdad porque muchas veces se ha echado el equipo al hombro igual y lo bueno que es un cabro súper piola humilde un cabro luchador oye pero pero creo que los calladitos son los peores y ojo ahí pero creo que le puso los cuernos a la ¿la a ella a él o él a ella? él a ella ¡ay! ¿por eso lo terminaron? parece que ¡no! Alexis Sánchez no lo creo los calladitos yo no lo creo son los peores yo no lo creo ojo ahí los calladitos no cabrita así que lo que estén muy callados hablen no más chiquillos sino ustedes saben acá se va a sacar la yo soy a ojo cabrón yo los caché a todos a ver hablemos de Rafita no 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 en pantalla para qué en pantalla para qué la ropa sucia se la da en casa ajá pero oye que no estés tan sucia así que no estés tan sucia así sí porque no estés tan sucia oye seguimos con los comentarios entonces la gente me voy a matar o no por ahí sí que hoy día dice la Arely que íbamos a hablar de los sueños ¿a dónde nos dice la Arely eso? y que se les olvidó no vamos si no en ningún momento ¿cuándo íbamos a hablar de los sueños? ¿quién tiene sueños? ¿qué sueño? ¿qué tiene sueños? ¿ya hay que irse al sueño? ¿ya? ¿al sobre? ya nos vamos entonces chiquillos que estén muy bien vayan a dormir que Dios los bendiga que Dios los proteja no dice la Arely hoy tengo sueño hoy tengo sueño ah no y se me olvidó dice sí hoy Arely no Arely no puedes quedarte dormida ahí atendiendo a la gente estamos medio como Arely parece porque tiene sueño viste yo se me... vamos a ver que le da otro gol vamos a ver que le da otro gol ya tranquila Arely nosotros te vamos a subir el ánimo tranquila no más oye recuerden chiquillos ¿qué cosa? entonces de que tenemos dos entradas dobles es para ir a ver al viejito Pascuero ojo dos entradas dobles sí 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 recuerden que estas entradas las pueden hacer uso desde el 18 de noviembre hasta el 23 de diciembre por supuesto así es esta semanina usted puede inscribirse para poder ganar estas entradas dobles oye en este preciso momento ¿qué es lo que estamos pidiendo Ronald? ¿qué es lo que estamos pidiendo? que manden un audio a través del whatsapp win somos todos por supuesto usted obviamente no tiene sus contactos ahí como win somos todos y mencionando el nombre del burro que era de la universidad de Chile así que ya tenemos dos audios vamos a esperar un tercer audio y vamos a decir quién va a ingresar este día por supuesto a la tómbola recuerden que ya mañana jueves podemos hacer un sorteo así que ojo ahí para que la gente se conecte oye para la gente igual que no gana y desea ir a la casa del viejo Pascuero esto queda en Colonia de Kennedy camino a Chava parcela 157 lote 3 esto queda en hospital comuna de Paine o sea tengo que ir al hospital de Paine para poder llegar no tiene hospital Paine no tiene hospital Paine la gente de Paine viene a Win wow Paine viene a Win oye pero si se está haciendo en el hospital Win y Paine hace como un año empezó la empezaron a construir todavía no estábamos tan amables con la gente todavía no no se corre la primera piedra el Ronald ya no tengo que mencionar porque me da rabia porque encontraron huesos de dinosaurio y se paró la obra ah prígido prígido entonces encontraron ahí un fósil si algo por el estilo una muela y la Arely lo tuvo que ir a infeccionar encontraron un fósil de Milodón y la Arely sacó dos ¿verdad que te hiciste Milodón o no? el Milodón sacó el Milodón o Guemul bonita Guemul tú eres Guemul tenés cara de Guemul oye la Arely anda con un collar de una muela oye seguimos con los saludos a esta hora de la tarde por supuesto saludamos a la Catering Galás que se nos quedaba atrasito el saludo que nos comenta hola ¿cómo está ahí? atrás de la tele mira Catering Galás hola Catering ahí está oye ahí está el saludo por la Catering oye saludos entonces para nuestra amiga Catering que nos está viendo directamente desde Valdivia de Pérez tenemos otro saludito Jocelyn de Andrés Gómez dice hola yo deseo enviar saludos a un gran locutor de Just Black locutor del programa Radial Ahogados y a mi amigo también Raúl dice que más que ACDC es Bien Huachaca Felicitaciones excelente energía nos escribe a esta hora de la tarde Andrés Gómez por supuesto muchas gracias por tu saludo por tu comentario Raúl o sea nuestro amigo Andrés el que viene a la casa una vez al mes sacó sacó a la luz a Raúl de que una Huachaca en medio Huachaca Raúl oye la Claudia Huerta nos escribe dice hola hola yo quiero participar Claudia Claudia ya Claudia ya oye la vida Huerta no ha estado tanto en sintonía con nosotros Claudia lo que pasa es que hoy si tú quieres participar lo tienes que hacer a través del Whatsapp y decir como se llama el burro como se llama el burro así que ya lo mencionamos delante de la vida no le podemos decir el nombre obviamente mande un audio con cualquier nombre y está participando como se llama el burro usted mándelo como se llama el burro y va a estar ganada o sea participando por estas entraditas dobles para ir al ver a la casa del Gito Bascuero oye la Nilda Garrido también nos escribió cómo está Nilda cómo le ha ido por supuesto en este día soleado no se va a derretir bombón ay está andocuárico a los piropos oye está andocuárico a los piropos pero con respeto no me van a poner una denuncia pues mira que hoy en día me funciona lo dice en público lo dice en público así que para que la gente todo con respeto oye la Consuelito la Consuelito Martínez también nos escribe ¿qué dice? y dice hola mis queridos guapetones de Winsomos Todos y a todo su equipo y televidente le deseo una linda tarde linda tarde también para la Consuelito un abrazo grande a Consuelo Martínez por supuesto y también saludamos a Isaac Vergara que está en sintonía hola Ronald y yo se les saludo también desde Limache por fin pude conectarme dice oye Ronald no hablen de burro que me da miedo ah el burro así lo mordió aquí así como el brazo ¿el brazo o el cuello? lo mordió aquí oye Isaac entonces mantente alejado nomás de este comentario no te acerque porque si no vas a ser de nuevo mordido así que aléjese nomás oye tenemos un saludo que quiero aparecer por supuesto en un video indirecto atento nombre por supuesto de la persona que quiere saludar y quién es usted a ver atento 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 al público hola yo soy Sergio el sonidista y quería mandarle un saludo a mi papá que está de compleja ¿cómo se llama su padre? mi padre se llama igual que yo Sergio Torrealba Sergio Torrealba entonces le mandamos un saludo vamos a cantarle a Sergio Torrealba por supuesto ¿le cantamos Sergio? vamos a cantarle le cantamos entonces a Sergio uno dos tres dale todo el volumen a sonidista dale tigre cumpleaños feliz 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 te deseamos a ti a ti a ti cumpleaños Sergio Torrealba que lo cumpla feliz 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 una aloprilla siento mi mi en la bicicleta del Sergio ah buena buena oye el tío Sergio también anda en piso ¿no? no juega a tenis juega a tenis juega a tenis oye entonces mejor de la comuna sí deportista también de los mejores de la comuna en tenis Sergio Torrealba oye y ahora ¿no está jugando a pádel? no tenis no más ¿juega a pádel también? ¿juega a pádel también? no le pregunté si es que juega a pádel ya no está jugando a pádel escuché yo escuché con mi oreja no le pregunté si juega a pádel también oye está entre los mejores Sergio Torrealba la verdad que son dos y sale segundo así que está luchando en primer lugar está ahí pelo 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 vamos nada es imposible vamos vamos oye entonces le mandamos un saludo ahí al papá de Sergio que también se llama Sergio así que esperamos que lo pase súper súper un saludo de Sergio para Sergio también de Sergio Lago también le mandamos un saludo así que saludos a todos los Sergio a todos los Sergio también de Sergio para Sergio están de santo también los Sergio no me entiendo oye por acá ya oye el último audio para que veamos quién va a ingresar a la tómbola del amor aló me equivoqué era el currito el rey Miguel no el alcohol de su cúpida no ¿quién arregló ahí el audio la cota? por Arely Nilda Garrido ¿no? Arely la Arely ah no Arely vale el primer audio nomás vamos con otro aló el Ronald dijo que se llamaba Luis Miguel cuando se dio cuenta que no servía para jugar fútbol y que no servía para ni una huerta Luis Miguel dijo que sirvo para estar aquí nomás cota no servís pañona pañona no importa cota ¿qué más? ¿tenemos más audio? ¿aló? oye entonces de todos esos audios ¿quién es la persona? el burro se llama Juanito la Nilda la Nilda anda más perdida ya chiquillos ¿cuál fue el primer audio que acertó? el nombre del burro es para anotarlo Luis Luis Miguel así que lo que dijimos Juanito tan equivocado que el gato Juanito no está así es el burrito se llama Luis Miguel ¿quién fue la primera persona que mandó con ese nombre? a anotarlo no pero que con la respuesta correcta ¿qué? la respuesta correcta María Garrido la primera respuesta correcta la María Garrido el burro se llama Luis Miguel Luis Miguel así que María Garrido hoy te estamos inscribiendo por supuesto para ingresarte en la tómbola María Garrido ya tiene como 10 chances para ganar oye pero eran los 3 primeros ya vamos a ir con el segundo que es el siguiente audio de María Garrido que dijo Luis Miguel ¿la Arely? ya Arely vamos a anotarla entonces y también me parece que la cota igual y la cota después así que ahí tenemos las 3 participantes de este día para ojo mañana podemos ir con un sorteo y el viernes el otro o tiramos los dos mañana o tiramos los dos el viernes corta así es chiquillos nos vemos mañana que estén muy bien cuídense un abrazo gigante para todos chao chao nos vemos mañana y el burro Luis Miguel le manda muchos saludos a ustedes chao chao nos vemos gracias por la sintonía y el burro Luis Miguel le manda muchos saludos a ustedes y el burro Luis Miguel le manda muchos saludos a ustedes y el burro Luis Miguel